muy buenas a todos locos de nada y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en finish right en el sexto capítulo creo en el sexto capítulo vamos a cargar los dados guardados del día 1 es la última vez que me deshonra samurai de acero que la pálida luna del cielo llora por tu sangre y la luna no eres tú quien debería contemplar la luna porque ésta será la última luna que veas eso dirás ahora pero morirás bajo mi lanza nos vemos en infierno magistrado las espadas de los guerreros brillan bajo la luna uno ha caído pero cuál sólo la luna no sabe no se pierdan el capítulo de la semana que viene el retorno del mensajero oscuro 14 de octubre 17 31 bufete great y compañía ha estado genial nos vemos en el infierno magistrado malvado y cuidado con esa escoba no sabía que estabas ahí creo que estoy es esa cosa surrealista que estabas viendo que no me digas que no conoces a esa moral de acero es el aire de televisión más popular de entre los jóvenes jóvenes te quedas como de 10 años entonces por qué estás tú tan excitada yo sólo tengo 17 17 ves yo soy una adolescente no como tú ni que te acaba de llamar viejo nada más que puedes ver cosas de 12 años y así disfrutarlas de una forma u otra oye no me hagas como si yo fuera tu abuelo o algo así sólo tengo 24 años pues cuidado conmigo es súper guay y todo el mundo la dora de hecho es el modelo así que es por todos los niños del instituto además que por ejemplo pokémon por ejemplo es su el público que normalmente quiere atender son de 10 años 12 y la mayoría de lo que siguen pokémon tienen pelos en los huevos y nos preocupan los niños hoy en día abuelo bueno esa moraidea cero ha terminado su foco que es hora de cerrar la oficina supongo que soy mujer la tuviéramos quien des yo creo que deberíamos tener realmente la mayoría de cosas de judiciales son de demandas normales o corrientes aburrías no sólo sobre asesinatos o asesinatos robos asesinatos asesinatos y asesinatos 6 la mayoría son demandas a veces falsas a veces no a veces sin leer en el plan de este tío me ha acosado este tío me está mirando o esta tía me está acosando o este en el trabajo y haces una denuncia o me han despedido de forma fraudulenta la mayoría de cosas en los juicios son así ha pasado un mes este mini juicio joder el sesionato de mía fue la comidilla durante un tiempo pero nadie presta atención al buffet y compañía bueno eso es un poco realmente de lo tanto que hay que llamar atención realmente realmente sucedería eso realmente es como no tiene sentido ¿cómo va a pagar el cliente? todo irá bien estoy segura de que pronto apareciera un buen cliente además no todos es esto parece verdad le saca de asesinatos si que se mmm vale ahora tenéis al habla Nick vaya que pasa es un poco pronto este samurái de cero han arrestado a samurái de cero que? te refieres al tipo de la tele? si dicen que samurái de cero ha matado a un villano mmm no se supone que eso es lo que tiene que hacer jajajaja si en la tele si en la tele no quiero decir de verdad en la vida real han ensartado a un villano con su lanza de samurái no tengo ni idea de lo que estás hablando mira la oficina rápido por favor Nick ufff maya está aquí viendo la tele a continuación las noticias doctor will powell fue detenido ayer powell es el protagonista de la popular serie infantil de samurái de acero guerrero de neohol de tokyo ha sido detenido como sospechoso de asesinato la víctima fue jack hammer que interpretaba en maléfico magistrado malvado cuando apareció su cuerpo todavía llevaba puesto el traje de magistrado malvado el cadáver tenía clavada la lanza del samurái la policía cree que este fue el arma del crimen y estaba investigando el asunto no eso tiene que ser una broma no no es una pesadilla sin fin de samurái de acero sin fin del mundo otra vez quien coño me lleva a estas horas siiii pofait grade y compañía que Nick este es samurái de acero que si 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 claro ahora mismo vamos vámonos Nick y nos a donde tiene el samurái de acero en el centro de detención y pues que he decidido que este va a ser nuestro primer caso si en serio y bien que hacemos que que hacemos como pues quédate ahí con los brazos prestados tenemos que ir al centro de detención y reunirnos con el samurái de acero me pregunto si querrá investigar el caso o solo cotillear un poco apostaría por un segundo eh apuesta por ambas todavía no tenemos tiempo tenemos información suficiente como para organizar el caso admítelo no tienes ni idea de lo que ocurrió no todavía no tenemos información suficiente vale que tengo aquí solo el el la insignia no pues nada vamos a hacer la detención que ocurre maya es el en carne y hueso mmm ese tío es el como que ese tío claro que es el will powers nuestro cliente ahí está mmm quizá no debería decir esto pero lo hizo él ha matado al menos una vez quizá dos ey 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 que estas diciendo eh eh si algo va mal no 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 esto no empieza nada bien ya se ya se te sientes decepcionada verás te decepcionada oh no 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 pasa nada así es como soy cuando conseguí el papel del samurái de acero con esa máscara decidí que no volvería a mostrar mi cara en público hasta terminar el contrato por los críos ya sabes no quería estrapear sus sueños oh supongo que ya no importa se acabaron los sueños me pregunto que pasarán ahora del samurái de acero eh no ni que es un buen tipo quiere decir que es sincero ya él no lo hizo Jajaj que implementeables mayo se jajaj a ver podría empezar con tarnos que ocurrió eh sí por supuesto parece como se habría sido ayer bueno en realidad fue ayer x El reparto había acudido a Global Studios para un repaso, esa mañana revisamos unas cuantas secuencias de acción a las 10, había un ensayo previsto para la tarde a las 17 horas, pero al llegar la hora cuando el personal se reunió a las 5 en el estudio, el magistrado una malvada apareció en el suelo cerca del plató, le quedaron la máscara y descubrieron que era Jack Hammer, muerto, había sido ensartado a mi mente con la lanza del samurái, la lanza del samurái, si, es una lanza larga que yo, bueno, que el samurái de hacer utiliza como un arma, a ver, eh, bueno, perdón. Eh, sin querer pulsar, sin querer, vale. Quizás podría explicarme qué es exactamente el samurái de cero. Ni, ¿cómo puedes decir algo así? Lo siento, señor, le pido disculpas en su nombre, es nuevo en esto y está un poco desconectado del mundo. Oye, ¿quién es eso de nuevo en esto? Eh, no, 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 no pasa nada, el samurái de cero es el protagonista de una popular cine infantil, patrulla por las calles de Neo de Tokio. Se enfrenta una y otra vez al magistrado malvado y a sus secuaces, naturalmente nunca acaba del todo con el magistrado, aunque supongo que esta vez sí que lo consiguió. Ya veo. Neo de Tokio, ¿pero quién se inventa esos nombres? Pues, seguramente el director. A ver, ¿dónde estaba el día del crimen? Bien, esa mañana llegué a los estudios a las 9, y trabajamos para esa escena sección hasta el mediodía, el ensayo tenía que comenzar a las 17, a las 5, pero yo estaba un poco cansado, así que después de comer me eché una siesta en mi camerino, cuando me desperté era más de las 5, llegaba tarde el ensayo. Fui corriendo al estudio y me encontré a todo el mundo convocionado, me tuvieron allí mismo y me trajeron aquí, así que estuve durmiendo durante la tarde del crimen, menudo héroe de acción, creo que van a pensar los gríos, creo que sería mejor que se minase la escena del crimen, muy bien, global estudios, dibujaré un mapa. Guau, Nick, vamos allí, apuesto dispamos a que se pone a pedir autógrafos. Pues ahora hay que ir a... ahí, porque no tomamos absolutamente nada. Guau, aquí es donde graba el samurai de acero, impresionante, ¿no estás flipando? ¡Ey! ¡Ustedes! Si quieren entrar tendrán que pasar por encima de mí. Eh... nos sentimos, somos abogados. Ah, sí, qué interesante, yo soy de seguridad. Y mi trabajo es asegurarme de que los mirones como ustedes se queden fuera. ¿Mirones? ¡Mirones! ¡Cotillas! ¡Turistas! Conozco el rollo. Han oído algo sorinicente y ahora quieren busmear. Los jóvenes de hoy en día ocurren algo horribles. Podrán de tiempo en el sitio que no tienen trabajo que hacer. Los abogados no son los dedos que quizás deben de hacer más. Parece vida fácil. Sin trabajar nada se va a quedar. Mis mamás se quedan en el sitio. Se trabaja para poner los jefes. ¿A dónde van a llegar los jóvenes de hoy en día, mi niño? ¿Nic? ¿Pero yo seré como ella? Por favor, dime que no. No lo sé, es posible. ¡Oye! Escuchen cuantos seres hables hasta el joven 2. Eh... Los estudios. ¿Qué es lo que hace aquí en los estudios? Global Studios. Hace realidad los sueños de los niños. De hecho, cuando yo era joven... No... No fue usted una... ¿Fue usted una estrella? Me activo que nada más que un pequeño destello entre las grandes estrellas, querida. Y... ¡Guau! Este lugar está de capa caída, ya sabes. Pero hace 10 años era el estudio de los sueños. ¡Hammer era una gran estrella por aquel entonces! ¿Hammer? ¡Navid se mazoquete! El magistrado malvado. Pero quedó relegado a papeles de villano. Un desperdicio para su talento. Mmm... ¿Puedes dormir sobre el señor Will Powers? No es más chico, pero no se deja engañar por su máscara. Nadie quería verlo en sus pantallas sin ella, créanme. Y las ancianitas espectadores se traerían la papilla. Probablemente por eso pensó que se hubiera decir la señora su gran oportunidad. Nadie pensó que sería capaz de hacer lo que hizo Alborg y a Jackhammer. No estamos seguros de que Will Powers sea culpable. ¿Powers? ¡Claro que lo es! ¡Como lo sé! ¡Ya lo sé de todo! ¡Este es mi trabajo! ¿Qué tipo de persona era Jackhammer? ¿Qué? ¿Qué tipo de persona? Oh, si usted supiera. Jackhammer viviera en nuestros corazones como la irritación definitiva. Estuvo sin tener impresionante en la serie Samurai Explosivo. ¿Te diría haber oído hablar de ella? Pero se hubo un accidente en el rodaje hace 5 años. Después de eso sufrió una racha de mala suerte, relegada a interpretar al villano de una serie infantil. Además, se comenta que le pagaban una miseria y es para echarse a llorar. Ya. ¿Cuál es su motivo de suspenso? ¿Por qué esta censura que asesinó al Sr. Powers? Yo estaba ayer aquí mismo. Sí, señor. Estuve aquí a una hasta las 5. ¿Cuánto apareció? No, cada vez. El estudio donde ocurrió el crimen se encuentra a la izquierda de aquí. Si alguien quiere ir al estudio, tiene que pasar obligatoriamente ante mí. Solo una persona pasó por aquí entre las 1 y las 14 y 30 cuando se produjo el crimen. ¿Y esa persona fue Sr. Powers? Sí, ya lo vi. La persona de Sr. Powers dice que dormía en su cambrino. No, claro que te hará eso, él no es tan tonto. Pero fue el único que pasó por aquí. Él es el asesino. Puede apostar lo que quiera. ¿No es hora ya de que se larguen a casa? Aquí no hay nada que ver. ¡Largo! En realidad estamos aquí a petición del Sr. Powers. Oh. Ya decía yo que tenían sospechos, sospechosos. Más o menos una petición de oficial. Y quizá los dejetrar. Está claro que la señora se cree la dueña del lugar. Bueno, en realidad tiene sus derechos. No, no tengo nada. No, no tengo nada. Oh, hola. ¿Qué tal el Sr. Powers? Pienso que lo hice veraz. No, no, no. De eso nada. No es eso. ¿Verdad? No es verdad, Nick. Es verdad. De eso nada. A lo mejor sospechaban un poco. Eh... Sr. Powers. No me está ocultando nada, ¿verdad? ¿Qué? Yo no. Nunca haría eso. Estaba a decir que estuvo durmiendo en su camino después de comer. Sí, sí. Como un niño. Pero el vigilante dijo que ese día lo vio. Dice que lo vio dirigirse hacia la escena del clima. ¿Qué? No es posible. Yo no sé qué decir. Yo estaba durmiendo. ¡Lo juro! Sr. Powers. Si quiere que le ayude, tiene que decirme la verdad. Soy nuevo en el negocio de algo así. Necesito todas las ventajas que pueda conseguir. No sé. Lo siento. Pero le juro ante la tumba de mi madre que estaba durmiendo. Quizás la vigilante lo que yo solo quería haberme visto. Que... Vio ella realmente. Él no parece estar mintiendo. Esto... El guardia de seguridad hacia la puerta principal del estudio... O... La vigilante. Es horrible. Me dijo que yo le parecía sospechosa. Eh... Sí. En realidad también lo dijo sobre mí una vez. Quítese esa máscara. Creo que me dijo. Hace la pelota a todos los jefazos del estudio. Pero de un simple paso en falso ante ella nunca lo perdonará. Es insoportable. ¿Cree que podría escribir una carta formal por solicitar que yo le represente? Por supuesto. Vale. Y esto supongo que tendremos que enseñárselo. Espero que esto convenza la vigilante y me deje pasar. Disculpe. Mire esto. Es una petición oficial del señor Powers. Sí, sí. Recuerdo que esos garotos infantiles. Petición de poco es entregada a la vigilante. Bien. Y pensar que sí. Porque por eso destino en manos de unos jóvenes con tan mala pinta. Oye. En fin. En fin. Patatas con calabacitos. No importa. Pueden pasar. Pero solo por la izquierda. Hacia los estudios. Vale, vale. Nada de ir a la derecha. Es hasta la zona de empleados. Vale. Que no de nadie amiga. Eso es lo que me dijeron. El simpático espectador me dijo eso en persona. Ey, ey. Nick. Eh. Habrían mapas en el puesto de vigilancia. Oye. Bien pensado. Son 50 papas. Cada uno. Gracias. Bueno. Es hora de irse, Nick. Ya está. Señora. No puedo hablarle más, ¿no? Ah bueno. No, creo que ya está. Me confundí de ver el gem. Vamos a investigar Entrada del Estudio Número 1 No se es el asesino del otro día Es ese infestor imparado Oiga, amigo, el fiscal es cuando está enfadado y es todo por su culpa Le he visto solverte mientras miraba por la ventana con aire lúgubre Ya, ¿y? Hey, si está deprimido la culpa será de usted por ser un detective tan chapucero ¿Esto, inspector? Ha sido sus sentimientos Oh, no Lo siento Bueno, creo que se molesta con facilidad Tiene razón, amigo Es todo por mi culpa Puedo culparse más todo lo que quiera Pero en el fondo será verdad Bueno, tampoco es para tanto Siempre hay otros casos Supongo que tiene razón Hey ¿Qué hacen ustedes dos aquí exactamente? Eh, bueno Estamos en este caso, amigo Oiga, no voy a ir diciendo amigo así como así Esa es mi expresión cautivadora En fin, de todo tiene que haber la viña del señor ¿Qué viña? ¿Vaya? ¿De qué hablas? La mitigación ¿Qué te ha pasado en visitación, inspector? Bueno, es... Oiga No puedo decírselo, amigo Nick Nick Quizá debería ser un poco menos directo con tus preguntas Vale Inspector ¿No importa si he hecho un vistazo a lo que tiene? Ahora lo tengo El informe de autopsia La última versión Si no le importa No importa Mmm... Vale Vale Lamento de lo que ocurrió la última vez, amigo No pasa nada Cosas que pasan ¿Por qué ha sido detenido señor Powers? Muy sencillo, amigo El crimen tuvo lugar justo allí En el estudio número uno David se va a entrar en el estudio uno Principalmente a la una En ese momento No había nadie más que la vínima en el estudio Según el informe de autopsia de la muerte ocurrió a las dos y media Solo una persona fue al estudio entre la una y las dos y media Y esa persona no fue otra que Will Powers Ninguna otra, amigo Si creo que viento Pregunta al vigilante de la puerta principal No, ya le he preguntado Nick Si eso es verdad Con estas pruebas todos pensarán que Powers lo hizo Gracias por animarme La vigilante Hábleme sobre la vigilante O esa adulteración Todo una seductora Está usando de la misma persona Cuando el señor de mi placa me dio un donut y un poco de café Recuerdo lo que dijo Powers Hace las pelotas de la autoridad Incluso me dio una valerosa prueba ¿Qué? ¿Qué clase de prueba? Bueno Esa foto La moto La volváis a hacer Diciendo se hace la cena del crimen ¿Qué? ¿Quién la hizo? ¿Veis? Esa cámara de seguridad ¿Qué? ¿Sobre la entrada, amigo? ¿La entrada? ¿Se refiere a la letra de bienvenida? Sí ¿Qué es que pasa? Alguien en esa cámara Hace una foto automáticamente Oh, no Nick Tiene una prueba Estamos acabados Qué raro Para ser alguien Con una prueba y refutar Y no va a estar muy contento Algo mal, amigo Parece matito No se ponga tan contento Al decirlo, eh Ah, ah, ah ¿Nos gustaría hacer unas preguntas A los empleados? ¡Claro! ¡Venga! Vaya donde quieran No van a encontrar ninguna pista Que no haya encontrado yo antes Ah, ah Malero de que haya alguien aquí Que se le está pasando tan bien Nick Vámonos Tenemos carta blanca Es nuestra oportunidad Para examinarlo todo ¿Puedo examinar esto? La cámara O sea, ¿esto qué es? La mascota de Estudio Ah Supongo que es un mono Una especie Tengo una especie rara Pero ¿Qué clase de mono Tiene una ley como esa? Tiene un cartel De la mano derecha De Estudio Ah ¿Qué le ha pasado a esa cosa? Parece un poco chafada Hay un sopló Viento muy fuerte Y la cabeza se partió Incluso se llevó Ese árbol Por el delante De caer Ya No, si El árbol Ya lo veo Esta es la cámara Vaya Aquí hay una cámara Es la cámara De vigilancia De hacer fotos A la gente Que vale El estudio Solo hay que consultar Los datos Si se puede saber Quien va Y quien viene El número De la cámara ST 1307 Vale De ese el número De indicación De la cámara Bueno Creo que Seguiremos Entonces Al Al No 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 Si hablamos De No sé De la Autosidad ¿Eso está Alguna idea Sobre esto? Oiga No tengo Tengo Para mirar No Ni Los Rano No Tampoco Tengo Ni idea Estoy un poco Cansado Me voy a sentar Un ratito Aquí Eh Buen día Amigo Inspector ¿No está usted En el caso? Bueno Sí Pero Es A veces También nos cansamos De estar Todos los días De pie Amiga ¿Ya han investigado esto? Bueno El árbol no ¿Qué hay en el camino de izquierda? Parecía que un árbol se había caído en medio Oh Sí Es el camino un poco peligroso Lo aconsego Que no se atraca Amigo De todas las formas Por allí No hay nada Dijeron que allí Donde se debería ser Estudio 2 Pero ya no se utiliza Ya Entrando al estudio 1 En ese estudio Encontraron el cuerpo De Jackhammer Entramos a ver Si encontramos Algo Nick Ey Está cerrada Parece que se le hicieron Una tarjeta Ya para entrar Es mejor que quieran Banten alejados A los que no pueden Trabajar aquí Ah vale A lo mejor Hay que preguntar a Nick Mira Los violentos Estaban en el puesto De vigilancia Poniéndose morada De donuts Supongo que a todos Los polis Se encantan los donuts Sí Y están tan blanditos Que ni siquiera Necesitan dientes Para masticarlos Ey Oseez ¿Qué? ¿Ya se han convencido De que Pagos es culpable? Ey Mira Tuvo que darle Esa foto El inspector Cuso Y complicarle la vida ¿Por qué no nos ha hablado De la foto De la cámara De vigilancia Señora? Oh Eso Esa que sería Más emocionante Hablar con el inspector En persona Soy serio Ya sabí Ya sabí ¿Qué? Justo a la izquierda De aquí Se encuentra La cámara Quinta Esa foto Mi trabajo Es revisar Esas fotos Todos los días Ya Esta puesta Mis géneros Estaban en punto central Vaya Donde vaya Tiene que pasar Andes Por mi puesto El pobre Jaime Fue el estudio Junto Antes de la una El asesinato Ocurrió Justo Sobre las dos y media ¿No? El único Que vi pasar Por aquí Entre las una Y las dos y media Fue el propio Powers La cámara De vigilancia También lo pilló En el acto Si él no se compró Entonces No sé Quien lo hizo Quizá Lo hizo Cés Muy bueno Hijito Cree que yo Bueno me ama A ver La próxima El señor Jaime Era un actor famoso Oh Era Estaba el más importante Del estudio ¿Qué era? El pasado Bueno está muerto Oh si Estaba genial El samurai barbudo Entre otras Si Fue el más importante En su día Hacerlo interpretar El magistrado malvado Fue una desgracia Jaime se lo tomó fatal Pero a quien puede culparle Ya La cámara de vigilancia Oh si La cámara Es automática Sabe cuando pasa Alguien por esa puerta ¿Lo ve? Y entonces Hace una foto Al parecer También registra la hora En la que le hace la foto Pero yo no me preocupo Por esos detalles Solo se botan las fotos En el ordenador Del puesto de vigilancia Las visto todos los días Antes de irme a casa Ya Y no puede ayudarnos La entrada principal del estudio Ya se me acuerdo aquí Todo Unos millones Sobre todo Sí Un plano De los estudios A la derecha Se va Lo ordenador Que controla las cámaras De vigilancia ¡Ey! Prohibito acá Vale, vale Madre mía Como se ha puesto ¿Me puedes dar esa foto Tan incriminante Supuestamente? No sé A ver No Ya he hablado de todo Ya he examinado todo No sé Qué más quiere que examine Ah, vale Nick Aquí es donde Hacen todas las cosas Entre bastidores Y mira El camerino de Powers Parece que no hay nadie Por lo de asesinato Supongo Echemos un vistazo A ver De momento no Vamos a examinar Ok Vamos a examinar Todo Una ventana Una ventana Que da el interior del camerino Que sea de esos pacos Que no se ve el interior La de Will Powers 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 De estar bien Vale La puerta del camerino No está cerrada Que sí No tenemos ninguna lanza Esto que es Cola Dulces Patatas fritas Chicles Conocí las personalidades Al menos Hay palomitas Espera Mira Soda Samurai Nick Prueba La La estaba Más primero ¿Y esto? No puedo investigar Los restos de la comida Que talleres Que están sin recoger Estaría demasiado Conocionado Para limpiar Hay un hueso De chureta En uno de los platos Mmm Chureta Me comería una ahora mismo Pero si acabas de comer Ya Pero tengo otro estómago Reservado solo para chureta ¿Qué? WTF Esto está abierto Alguien ha quitado La energía metálica De este desagüe Es un desagüe Bastante grande Apuesto que por ahí Podría pasar un crío Claro Si te paras por ahí No tendrías que apagar la entrada Bueno Si quieres salir por ahí Tú primero ¿De acuerdo? Oye Que yo no soy una cría Una bicicleta Mira Es una de esas bicicletas eléctricas Ah Todas las bicicletas son Bueno No sé si son todas eléctricas Pero Últimamente Visto muchas bicicletas eléctricas Por mi ciudad O sea ¿Qué sentido tiene? Pues es mucho más fácil Subir las costas Pero la gente No monta en bici Para hacer ejercicio Un cuadro Aquí hay una decoración Medio terminal Para hacer un castillo Probablemente El castillo de Neol De Tokio Aquí hay algo más Unas especies de escaleras Esto ya lo he investigado Una especie de carretillo Creo que Venga Vamos a ir entrando El camerino El camerino de Powers Así que aquí es donde estuvo durmiendo O al menos Donde dice que estuvo durmiendo Que en realidad Nadie lo había dormido aquí ¿Verdad? Bueno A ver No De teoría Seguramente estuvo durmiendo Básicamente Sin absolutamente Que nadie le viera ¿Pero eso qué quiere decir? Que no hay Suficientemente Personas trabajando aquí Cierto Y hay una foto De él Cerca de la escena de crimen Pues bien Espero que no haya mentido Pues no La verdad es que Esperemos que no haya mentido Porque si no Creo que sí Que estamos jodidos Si nos ha mentido Powers Que la verdad Esperemos que no Vamos a examinar A lo mejor Hay que examinar La bolsa La bolsa La bolsa Esta debe ser La bolsa de Powers No habrá acceso Mira Una tarjeta de empleado Será la de Powers Tengo escrito Estudio 1 Cogemos la Nick Dirás Cogerla prestada Vale Una tarjeta de AVE Vale Aquí hay una gran cantidad De productos de belleza Oh Esta es la peluca Que usó En el samurai Fandango Nick Probatela No ¿Cómo puedes saber El título de una serie Con solo Ver una peluca? Es que Me gustan Bastante Las pelis De samurais Bastante Una ropa mezclada aquí Con cosas de A serie Vale Debe ser Su propia ropa Si Debe ponerse Uno de estos seis frases Diría que ya llevas Uno puesto Aquí hay más Que empiste Esta cosa Hay aperitivos En la mesa Deben dárselos A los empleados Té y galletitas Nick Tengo hambre Pero se acabas de comer Ya Pero tengo otros Especiales Para el dulce Pero ¿Cuántos Tienes? ¿Cuántos Tienes? Esta chica Ah No mire La cama Parece que alguien Ha dormido aquí Quizás es verdad Que puede haberse hecho Una siesta Aquí ayer Una ventana No hay más Aquí Vale Mi social La ladrona Creo que no hay más Que investigar No Ya no sé Ni que tengo que hacer Exactamente Amor Claro Tengo Tengo Verdad Tengo la La Entrada del estudio Claro En este estudio Encontrar En el cuerpo De Jackhammer Así que podemos Entramos Ahí si encontramos Agonix Me pregunto Si la llave Que tomamos Funcionara No mía Si funciona Se ha abierto Bien Vamos allá Están demasiado Están demasiado contento Como para alguien Que va a estar En el crimen Ya ¿Podrá entrar entonces? Oh Estudio Bueno Por fin Entramos ¿Qué pasa? Te has quedado callado De repente ¿No te das que lo frío Sneak? La cinta de silva blanca Es tan Tan real Bueno El magistrado malvado Murió aquí Y el samurai De acero Lo mató El arma De crimen Fue la lanza De samurai Me parece Bastante real A ver Vamos a examinar Básicamente El cuerpo Obviamente La posición Del cuerpo De Jackhammer Está marcada Con cinta de silva Cuanto parecido Su cuerpo Todavía Lleva puesta El traje De magistrado malvado Supongo Que por eso En la cabeza Aparece un casco Que raro Quería que Un apuñilamiento Con la lanza De dejaría manchas De sangre Eso verás Supongo Que el traje Habrá absorbido A la mayoría Eso sí Eso es Ya te digo yo Fenix Que es imposible Lo que me hace Sospechar Bueno Lo que me hace Entrever Lo que sé Que esta no fue La escena Realmente de crimen Mira una escalería Es una escala De tijera Y Por esa diferencia Debes dejar De juzgar Las cosas Según tus premisas Culturales Intolerantes Nick Eh Perdona Si con esta patada Eh 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 Mira Esa es la silla Del director Si no he querido Sentarme En una silla De estas Oye Nick Hecha un vistazo A eso Una de esas Tablas blancas Y negras Que golpean Al empezar A rodar Y mira Un megáfono Un atentico Megáfono ¿Preparado Nick? Acción Esta chica Está más que ver Pasar de rosca Cero Que pesa Pues déjala Está disfrutando Fenix Tú que eres Muy aburrido Guau Mira esa cámara Debe costar una fortuna Si Así que no la toques Vaya Pese más de lo que esperaba Eh Usted Eso no se toca Ah no Creía que Ah Ah Lo siento Mis socios Un poco Ya sé Ah Que era un señor No sé por qué ¿Ya sabe? No No sé Tiene esa voz Esa chica Sería muy gracioso Ya sabe No 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 lo sé ¿Quién es usted? ¿Quién yo soy ayudante aquí? Tengo que ver ¿Quién? ¿Quién yo soy ayudante aquí? Me acompaño los accesorios Y demás Los traslado Pido Los traslados Etcétera Somos abogadas Representamos a señor Will Powers Ah Los envía WP WP Oh Will Powers Ya WP Ya 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 lo pillo No los envidio en absoluto Pero Haga lo que pueden Con WP ¿De acuerdo? No haría daño Ni una mosca Tiene que ser Inocente No se preocupen No se preocupen Nosotros nos ocuparemos Podemos hablar con ello El día de crimen Podría decirme lo que recuerda El día de crimen Hora Lugar Momento Si Estaba aquí Todo el día En el estudio Y ahora La única ayudante Presenta aquel día ¿Sólo un ayudante? Si Pero Es que Nos está haciendo Para ser Por su mejor momento Y ayer Solo hubo Seños Para Algunas escenas De acción Ya veo Genio Buena mañana Repasamos las escenas De acción En la zona De emplazos Otro WP y Hammer Estaban allí Junto Con todos Las La zona De emplazos Allí El camerino De power Esperad 5 O sea Eso Eso Sufría Si En efecto Después De comer allí El señor Hammer Se fue En el estudio Uno No Vio WP Irse A su Camerino Después De esto Ya no Volví A verlos ¿Sabía Que El señor Power Salmían En su Camerío? No Nunca Tramí Allí Al menos Que Estuviera Algún Mensaje Urgente Para él En su Camerío Primero ¿Por qué Clase De chica Me toma? ¿Qué Clase? No No Si Seguro Que Estás En Es En Seca De Cantadora O Sendo Mida Forma De Conseguir Una Confirmación De la Cuarta de Powers ¿Qué Hacemos Nick? No Encontramos No Vamos Encontramos Nada Y Si We Powers Fue El Único Que Vino Al Estudio Tiene Que Ser Asesino Incluso Tiene Una Fotografía No Si No Se Que Estás Desocupado En De Ya No Es Que Hay Algo Que Me Inquieta Aja Eso Es Lo No Que Había Alguien Aquí No Sirio Si Varias veces Quizá Otros empleados En Estudio No Creo No creo que no, lo único que teníamos programado era un repaso desde la sesión, yo era la única idea de impresión de aquí era tuya, me daba impresión de que fuera alguien de fuera. ¿En serio? Pero entonces si alguien hubiera entrado aquí, ¿no lo habría visto esa vigilante? Sí, tienes razón, no tengo más información, es lo que sé, no, gracias, nos ha sido de gran ayuda, todo sirve, vamos a por esa vigilante inmediatamente, ya, no sé, vamos a por la señorita esta, vale, era presencia de alguien, dice haber sentido algo personal en el estudio, creo que no sirve de declaración de un testigo, Nick y esa vigilante si alguien más entró en el estudio tengo que verlo, ya, presencia de alguien, creo que no tengo más que hablar que todavía aquí, van a demonistarme otra vez, seguro que quieren algo malo y seguramente me quieren matar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Parece que he visto un fantasma. A ver, eh, parlemos. Eh, declaración de ayudante. ¿Qué color que se ha mirado a sospechas en su cara? Bueno, quería preguntarle de nuevo sobre ayer, usted llegó aquí sobre la una, ¿verdad? Si, 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 si cree que Jaime murió alrededor de las dos y media, ¿está segura de que Powerfly lo único que pasó por aquí entre la una y las dos y media? Completamente segura. Por eso tenemos un testigo que cree que aquí hubo alguien de fuera ese día. ¿Qué? ¿Está exactamente segura de que estuvo vigilando todo el tiempo aquí? Con el subrayo de todo. ¿Señora? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién duda de mí? Muy bien, será mejor que me lo cuente todo y repetir la cretina de compilapricho. ¿Quién se ha quejado sobre mi trabajo, verdad? Eh, solo estábamos hablando con la ayudante del estudio número uno. ¡Ella! Ni siquiera está contratada con la comunidad. Los jóvenes como usted, estos otros ibas torreando sin parar como si fuera fin del mundo. Pero déjeme decirles que yo cuando era joven sabíamos cómo respetar a los mayores. En realidad, en aquella época lo hacíamos, eso no tengo vergüenza. Que el día a los jóvenes como ustedes tengan que deshacer el canal sobre esa cenita. ¡Raaaaaah! Se ha ido. Bueno, Nick. Esta es nuestra oportunidad para hacer lo que queramos y que nos espíen. Pues sí. ¿Podremos desplegar el ordenador? Pero tenemos que encontrar las caras del 6. Nick, quizá podamos ver esa foto de que puedo ver con ese ordenador. Quizá, sí. ¿Probó con el ordenador? Lo vemos. ¿De acuerdo? Vamos a editarlo. ¿Sabes cómo fue una de esas cosas, Nick? Parece que solo hay una forma de introducir esos números. Veamos. Primero instruir la fecha del crimen. Puede ser que la cámara se activó ese día a la una. A la una. A la una. A la hora de que llega el vigilante su puesto. Introduzca el número de la cámara de vigilancia. Eh... ¿Cuál era? Era... 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 Era 3... No. Era 3-0-7, ¿verdad? No. 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 Lo çıktı. No. 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 Es la única que hay en el ordenador Vale Ey, ey, Nick ¿No podemos usar esa foto como prueba en el juicio? Claro Con esa foto pondremos a esa vigilante En su sitio Oye, eso es lo que yo he dicho Da igual, mostremos esa foto Y ya veré lo que dice Espere, mejor no ¿Por qué no? Nunca les muestro las cartas a otro adversario Mientras tanto Nick, eres el más astuto que pensaba Podría ser el próximo magistrado malvado Oye, ¿por qué tengo que ser el malo? Real gente, solo era una broma Creo que esta foto es lo que necesitamos para el juicio Pero no tenemos muchas pruebas Si solo tenemos Si solo tenemos literalmente Que solo tenemos Cinco pruebas realmente Aunque no estaríamos teniendo alguna idea Realmente Quien fue el asesino Quizá lo hizo realmente esa vigilante O sea, realmente tenemos muy pocas pruebas Así que realmente A lo mejor es que tenemos básicamente pocas pruebas Desde el principio Yo creo que sí Bueno Ya seguí a continuar Si, vamos a guardar Si, vamos a guardar los progresos Que más que tengo Hoy como pronto Y si, luego lo he grabado el día de hoy El día no es Igualmente veis los días Ni siquiera porque os sorprendéis Realmente Esto quiero que pase más o menos Sea semanal Más o menos Esta más o menos Dos días después del 31 Creo más o menos Porque claro El del anterior capítulo Eran 20 y pico minutos Casi 30 como muchos Y eso Así que Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Que sé de qué será Creo O espero saber de qué será O Pero de una forma u otra Ahí estaré Gracias 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 Gracias